¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Tengo gente corriendo por el medio del campo acá ¡Uh, boludo! ¿Qué campo? ¿A tu izquierda o a la derecha? A mi derecha ¡Muerto! ¡Uh, boludo! ¿Un solo tiro? Sí No sé si te la muerde, cayó en el suelo, pero... Le voy a tirar otro ¡Reventalo, boludo! Podemos ir hasta ahí abajo Vamos a ir hasta ahí Vamos a avanzar un poquito Que no me vean los zombies ¡Uy, hay uno de ahí adelante! ¡Ve por acá! Vamos a llegar a la ciudad Le tiramos un cacho A ver si podemos encontrar comida Y me voy ¡Uy, está muy frío! ¡Ay, ahí volvió la temperatura! Porque El problema Es que de noche No voy a encontrar mucha cosa ¡Uy, hay unas carpas ahí, mirá! ¡Epa! Eso es de alguien, ¿eh? No creo que haya gente ahí, pero... No se ve nada, boludo Hay unas carpas ahí ¿Esos son del mapa? Escucho zombies por todos lados Carpas militares ¡Uy, una mochilita de estas! Bien Voy a... Imaginate todo esto Todo el laburo Que me guayoten Nada No voy a dormir ¡Uy, amigo! Hay más campamentos ahí ¡Ah, está re rápida la noche acá! Ok Hoy en un server Nos tuvimos que bancar Nos tuvimos que bancar Un buen rato la noche, boludo Estuvo bueno igual ¡Uy, pero acá hay cosas militares, eh! ¡Uy! Acá puede haber gente Ok ¡Epa! Bien Aquí te entra venoso Voy a tratar de salir a los Sprinter Cell acá Tengo miedo de que me venda allá arriba si hay alguien ¡Oh! ¡Nice! No hay para esto ¡Puta madre! Uh, vendajes Perfecto Esto es bueno también Otra mira de estas Amigos Si tuviera vendedor en este maldito server Ok, lo vi No, no lo vi Fueron los zombies No, me vienen a mí los zombies, boludo Me está jodiendo ¿Viste donde me pego ese tiro? Arriba de mi cabeza, guacho Arriba de mi cabeza A ver Eso fue un rifle ¿Eh? Fue desde esa casa, creo, por ahí ¿O me va a ver la alarma? Ah, hijo de puta, boludo No puedes ser hincha pija vieja de mía Ah, hijo de puta, boludo Ese era el del Mosin No le vi el arma, boludo Me gustaría lootearlo Para ver si era él O si son dos Porque los BR andan todos en grupo, boludo Los BR andan todos De la manito de la p*** Bueno, perdón por ser grosero, pero sí Es verdad Epa Ese zombie no lo maté yo, eh Eran dos Ok, voy a tratar de limpiar un poco los zombies Tengo ganas de matar los zombies a balas, pero... ¡Vieja! Vamos arriba, loco Vamos, ponete las pilas Pensé que habían puesto un edificio de Livonia Tengo gente acá, tengo gente acá Acá en las ruinas ¿Adelante tuyo? Sí Uy, la concha de la hora Yo estoy por izquierda Estoy apuntando y no veo a nadie, eh ¿Dónde está? Llega un tiro Está adelante ¿Dónde está? ¿Viste dónde estoy yo? Fíjate dónde estoy apuntando No, la ropa ¿Te pegué? Bien Buena Buena ¿Te pegué de nuevo? Fuck Está jodidísimo, eh No quiero cruzar por acá Voy a ir por tu lado ahí Dentro del bosque ¿Habrá corrido? Pienso que sí Si no se murió desangrado Pero, digo, si se habrá quedado por acá Por el bosque Ah, lo veo, lo veo Está en un árbol, eh Está en un pino Está por el mismo lugar al que se iba Está allí ¿De dónde estoy yo? ¿Para el borde? Sí, en el borde Fue mío, fue mío Puta madre No me acostumbre con los controles, boludo No lo veo, boludo Está por el borde ¿Viste el descampado por donde se iba él? Sí Está en el borde Mirando hacia este descampado ¿Por el borde derecho? Sí, por el borde derecho No sé si Yo le tiré No sé si le pegué Porque saqué justito la mira No, lo veo allá ¿A qué distancia mía? ¿A mi altura o más adelante? Más adelante Lleva tiro, eh Está muerto, eh Murió Buenísimo Hay que rematarlo, eh Sí No sé Estaba en uno En uno de estos árboles, acá No exactamente Acá, acá, acá Acá está Listo Uy, tengo en rojo la comida, boludo Yo me olvido que tengo tu stream al lado, boludo Podría haber mirado tranquilamente a donde estabas apuntando Sí También Uy, amigo El arma que tiene El MK17 Necesito comer porque me está bajando la salva Uff Tiene una deagle Tiene un plate carrier Tiene un casco Mucha comida Amigo de este tipo Está Fulanga Está la tiendita ¿Es esto normal lo militar que hay? Al lado del Del super Uy, 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 uy Eso fue en bosque Para mí no fue Voy a salir de acá Qué mierda Fue eso, boludo ¿Puede decir que fue en bosque? Allá adelante Fue allá adelante, sí O en esa En dirección a ese bosque En el bosque que nosotros vinimos Sí Vamos a ver si podemos ir A cubierto Creo que los vi corriendo Desde el Desde el hospital ese Hacia la derecha, boludo ¿Hacia la derecha? No sé si me dejó una mala pasada El árbol Zombie Ah, lo vi Son Cuatro Ah, no Son zombies Viene uno hacia la derecha ahí Por donde vos dijiste A ver Es uno Vi uno Lo siguen los zombies, ¿no? Sí, lo siguen zombies Creo que se paró ¿Me entró? No, no lo voy a entrar en nada Está detrás de esa casa Por ahí Creo que debe estar matando zombies, ¿eh? Lo sigo Dale ¿Se está yendo? Sí Ok, voy Lo perdí Totalmente Se están recagando de tiro Por el Por veresino Acá lo vi Tengo uno acá Eh, viene en mi posición Estoy yendo Estoy yendo No lo veo, ¿eh? ¿Lo mataste? No Todavía, todavía Muerto Bien Bien Nice Lo cagué a tiro, boludo Ay, no Acá hay zombies, boludo Hay zombies adentro, sí Me metí en la casa Dale No me recarga, boludo Bueno, fui yo Fui yo ¿Por qué no me recarga el arma? Dale Vamos Pasamos por esta Por esta comisaría O seguimos de largo Oh, tengo gente adelante, boludo Uh Dos Dos players Estoy a 200 metros, ¿eh? Tres players tengo Aguanta, aguanta No me vieron, no me vieron, no me vieron Me tiran en el solo Ah, los veo, los veo Sí, sí ¿Lo viste? Sí Lástima no tener un sniper, boludo Sí, man El tema es que, sabés que yo tengo 20 balas nada más, ¿eh? Y después la escopeta nomás Yo tengo el MOC sin escopeta y la Scorpion, pero Solo que no A ver cómo van Uno creo que iba Uno creo que iba medio Bambi, sí ¿Dónde están? No los veo ahora Vienen de altar igual, ¿eh? Sí Ojo que no No nos vieron, están caminando, boludo Sí Qué ganas de meterle O sí nos vieron No, creo que no Ellos pasaron casi por el lado mío acá Pero me tiran en el suelo y creo que no me vieron Si no, el de atrás No sé si me hubiera disparado Seguieron de largo por el campo, ¿no? Creo que seguieron por el campo Sí ¿Y dónde van? Al Van de Trader, dirán Sí, está a 6 kilómetros O estará mirando por acá Para los que van caminando desde acá, boludo ¿Será la base de la casa verde que se ve desde acá? Ahí está Ahí sonó Pero el otro Viene de ahí, ¿eh? Viene de ahí, sí A mí me pareció que el otro había sonado más cerca, ¿eh? Los primeros tiros Ese con MK-17 MK-17, sí El otro es uno más cerca El AWM creo que sonó en la ciudad En el pueblito abajo Sí Y bueno, vamos, boludo Ya fue, si perdemos, perdemos Dale Vos sabés que creo que cometí un error Vendiendo la mira de laca, boludo Tenemos que abrirlo para no meternos ahí en el descampado ¿Cómo estás? Sí Hacia la derecha Ojo acá Hay un coso abierto, ¿eh? Dale Voy a poner el sniper Sí, yo acabo de sacarlo también Estoy yendo por unos arbolitos Hay que tener cuidado del otro lado Uy, boludo Esta con la ruedita del ratón Lo hago para traer para adelante ¿Tiene zoom? Sí, boludo Oh, que rico Pero le tuve que poner pila O sea, era negro Y le puse pila Se ve verde fosforescente Ah, mira Cool Voy a avanzar hasta las casitas de adelante, creo Lo bueno que acá es elevado esto Claro, por eso Y pongo la mira larga Y miramos para allá Exacto La casa verde, miré Y no se reía en movimiento, boludo Dale Está todo cerrado Acá hay Un whisky Nice ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo tranquilo? Bueno Ah, justo hay unos malditos arbustos acá Tapando justo No, no hay visión de nada acá Hacia el escampado aquel no Ay, izquierda hay zombi, eh Dale ¿Acá qué hay? Nah, boludo Cachate esto, vení Voy Mira la máscara esta, boludo Ponete la máscara y el... Uy, qué susto el... La máscara y el pañuelo No, amigo Qué creepy, bro A ver ¿Cómo se ve? No, boludo No, es creepy Sí, boludo No Voy a tratar de avanzar por la izquierda Uy, está lleno de zombi Ahí, boludo La casita Esa de ahí adelante Voy a tratar de... La tiendita ¿Eh? La lankita esa Sí, yo creo que viene de Severo Grado, boludo ¿Sí? El tiro Tiene que ser Es donde... Donde puede encontrarse más cachengue Voy a la verde de adelante Pero creo que no... No voy a tener visión de nada acá Qué lindo sería verlo desde acá, boludo Uy, ¿sabés lo que? Meterle un headshot y no se ente El tema, yo... ¿Cómo le calculo tiro de acá? Es imposible, boludo No tengo trazadores encima Claro, sí Y tendrías que... Ah, ahí tengo el... El árbol este Ah, y vos podés creer que me acabo de dar cuenta que el... Puse la tecla para hablar En donde tengo la... Aguantar la respiración Estaba hablando por el juego, boludo No se te escuchó igual Sí, bueno, estoy a 40 metros No te puedo creer, boludo No Claro, fue hoy cuando hablaste Que te escuché Bueno, yo acá tengo buena visión, eh Bueno, se me trajo Jane died Por un zombie A ver... Sí, no, es que... Para calcularle de acá, amigo A ver, ¿esto cuánto será? Déjame ver los metros acá Ah, se puede Claro, podés poner una marca, boludo Ah, tenés razón A ver, de aquí a la... Tiro Son... 500 metros Lul Ah, bueno, no es tanto igual Pero es... Eh, no me acuerdo No es tanto, pero es Ahí, le aplicás a 500 metros la mirita Y listo Y... ¿Dónde lo puedo poner? Pau Yo estoy más hacia adelante A la izquierda tuyo Voy a revisar Estas casas están cerradas Bueno, a ver si veo el edificio Uy, cantimplora Nice Ojo, capaz que está por abajo, boludo Sí, también Pero para tener una WM Y matar a dos players así Tiene que estar en alguna posición alta Y que no la hayan visto Oh, bueno, está También ruyendo O el bosque Desde abajo Claro, sí, también Uy, amigo Acá A ver Acá tengo visión de los edificios Tengo gente al lado mío, boludo Donde estoy yo Más adelante Lo acabo de escuchar A ver Donde estoy yo Un poquito más adelante Bajando Saliendo del campo abierto ¿Para tu izquierda? Sí, para mi izquierda Estoy bajando, ¿eh? Dale No te mandes de cabeza, ¿eh? No, no Estoy cuidando ¿Están por el campo? El paso No lo veo más Pasó hacia el campo Pero no sé si sigue ahí No sé cómo no me escuchó De esta casetita Tirando hacia allá Hacia donde estoy mirando yo ¿Hacia la izquierda? Sí, un poquito más a la izquierda Sí Van a agarrar hasta los árboles Allí atrás Voy a venir hacia atrás ¿Qué mierda fue, boludo? No sé, no lo veo ¿Pasó corriendo el flaco? Pasó corriendo, sí Voy a estar en los arustos de ahí ¿Puede haber llegado a las casas que están acá adelante? Acá adelante, sí ¿Qué onda, boludo? ¿Desapareció el flaco? Digo, capaz que se metió en los arbustos eso ahí Pero no lo veo Estoy muy regalado acá ¿Qué onda, boludo? Pensé que era Te escuché, pensé que eras vos Digo, ¿Lol? No, no era ¿Y qué lo escuchaste? ¿Lo escuchaste corriendo? Lo escuché, sí, lo vi Lo vi Acá adelante tenemos como un bosquecito Con unos árboles Dale Fíjate ahí adelante Él tiene que estar No sé, boludo ¿Qué onda? What the fuck Tiene que estar ¿Viste estos dos árboles que están adelante mío? Acá con unos árboles, gusto Están en Ahí, para este lado arrancó él Mirá Ahí Más adelante Cerca de esas casas que tenemos acá adelante Hay un gallo a la izquierda Si fue por ahí Tendría que haber cantado el gallo, boludo O sea que no What the fuck Ahí voy a cuidar Tiene que estar en esa casita roja, boludo Estoy con vos, eh Dale Ahí ya no corras, boludo Sí Ah, igual te escuché asaltar, creo ¿Me sigo? Ok Ahora déjame cuidar los árboles aquellos allí Quiero ver si lo escucho en la casa, boludo ¿Está cantando el gallo o son ideas mías? Sí, son Está cantando Ah, de una, boludo Estaba pensando Estaba diciendo del gallo y estaba cantando Y no Sí Soy un pelotudo Estaba diciendo foto eso El gallo está ahí a tu izquierda, boludo Bueno, abro casa acá Sí Ponete en primero No, quiero ver en tercera Primero para mirar No, nada Esta otra puerta está abierta Ah, no Esto siempre está abierto What the fuck Y este hombre que se hizo, boludo ¿No puedo creer? ¿Se desvaneció? Y el gallo estaba cantando Y yo tanto decir del gallo Y no me di cuenta Entonces habrá pasado hacia ahí Por ahí Capaz que se fue más a la izquierda Sí, olvídate Voy a tratar de cruzar hacia el frente Ah Debe haber ido a los edificios, boludo Puede ser A ver si puedo Tendría que volver a subir Para ver Para ver el techo de los edificios Si es que se fue ahí Cualquiera, chaval Uh, qué susto Me disparan, boludo Dale Desde el AWM Desde donde estábamos nosotros, boludo Ok Ya saben que estamos acá, boludo Sí ¿Dónde? Dio la vuelta, boludo Dio la vuelta el hijo de puta ¿Qué onda, man? Desde Dio la vuelta, dio la vuelta A ver si lo puedo ver Debe estar en el granero Dio la vuelta, boludo Qué chupaberga, boludo Ah, no, mirá Dice que mató a alguien, boludo Con el AWM Tenés razón ¿Y a quién mató, boludo? ¿Abrán mató? What the fuck Desde ahí mismo Desde ahí arriba O sea, el chabón lo que hizo En vez de venir para acá abajo Dio la vuelta para la izquierda, boludo A mí me parecía raro, boludo Pero si en la La izquierda nuestra Era campo abierto, boludo No, no Pero, o sea Como que rodeó el pueblito En vez de venir para acá abajo Ah, claro Sí Y se fue para arriba nuestra El tema es que ahora estamos atrapados Acá, no nos podemos mover Holy shit Estoy tratando de Vamos a casa roja, eh Dale Yo estoy en casa No sé, en una casa Que no me acuerdo el color Tengo visión de casa verde Pero no veo nada en casa verde No quiero No quiero asomarme yo Ahí lo veo Está en la casita Que estabas vos, boludo ¿Sí? Lo estoy viendo, boludo Para Oh, ya me habrá visto el arma, boludo Está Se movió Si hubiera Si yo hubiera usado el arma Lo mataba, boludo Y en vez de poner el arma Puse la vista de persona Porque me quedo tú Que soy Lo estabas mirando Salió la ¿Salió de la casa? No Sí, se fue como para atrás Para atrás Ok Ah, lo veo Se está yendo por la calle Cruzando hacia la De derecha a izquierda Por el medio del campo ¿Lo ves? Sí, lo veo Lo veo Lo veo Ahí está, quieto Le pegué Le pegué Oh, casi la puta madre Hijo de puta Si hubiera tirado un poquito después, boludo Estoy avanzando Dale Se la pusiste, eh Sí El segundo tiro casi le pego, boludo Que hijo de puta Voy a tratar de agarrar hacia Voy haciendo tu ruta Porque es donde tengo cobertura No sé dónde se metió Creo que a las casas que están allá Más a la izquierda Sí, rumbo hacia la casa verde Sí Voy a tratar de ir cruzando por acá Acá no tiene visión mía Yo estoy yendo hacia tu posición Voy hacia la casa verde Dale Yo voy a tratar de mirarlo a través de acá Dale, veas Me voy a meter adentro de la casa a comer, boludo Yo creo que puede estar en la casa verde Doble piso que está Más lejos todavía Dale Yo ya como y ya empiezo a Hijo de puta Lo que come esta bicha No, encima ya se habrá curado No, no, no Sí, sí Igual no Se habrá vendado Pero debe tener vida baja Ah, bueno Estos pibes deben tener todo Para curarse No le pegué un solo tiro Él podría haber ido hacia el bosque de arriba No creo Yo estoy llevando a la casa verde, boludo Son tres, boludo Son tres ¿En la casa verde? Sí ¿Están todos ahí? No, me estás jodiendo Uy, qué susto de la puta Le pegué a uno, eh Bien, 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 bien Yo no tengo No tengo Pará Son tres ratas, boludo Qué asco, man Le pegué a uno en la cabeza Y no lo maté, boludo Me estás jodiendo Un 308 M14 Sí Qué hijo de puta Controlame Controlame los costados De la casa verde, boludo Dale Pasa que yo no tengo A ver De acá tengo visión Pero no tengo tiro O sea, no puedo disparar desde acá Me pegué un tiro en la cabeza A uno y no lo maté, boludo No me la puedo creer Qué hijo de puta Si me agacho no veo, ¿no? No Ok Eh, casa verde doble, ¿verdad? Al frente Sí Ah, se va uno por la derecha Hacia arriba Derecha bien hacia arriba ¿Viste la otra casa verde Que está El granero que está más arriba? Sí Ah, está pegando Está pegando toda la vuelta, boludo Pará Voy a ir al granero de atrás Porque nos va a querer rodear Uy, acá capaz que me ven, ¿eh? Me está pegando toda la vuelta El hijo de puta Y acá hay una base, ¿o no? ¿A dónde dijiste que se fueron? ¿Viste? Este uno lo vi De la casa verde Hacia la derecha Subiendo Subiendo la colina Subiendo la colina Hacia el bosque Sí, 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 sí Estamos muy regalados acá, ¿eh? Sí Sí, sí, tal cual Si nos vamos al barrio De nuevo Como quieras No tenemos dónde cubrirlo acá, ¿eh? Dale Vamos, vamos, vamos No, yo pensaba rodearlo Abrir más que él Por el bosque Por el bosque, sí Hacia la derecha Cuidado que él va a tener visión En cualquier momento Sí, pero acá tenemos bajada, boludo Sí Sí, sí, sí Ese bosque que tenés a tu izquierda Por ahí Se había ido a él Hacia ahí O sea Pienso yo que vendrá A pegar la vuelta por ahí Acá lo tengo Acá lo tengo Al lado mío, ¿eh? No lo veo Puta madre Está ahí adelante Me metí al bosque, boludo Sí Dale Uy, amigo Hijo de puta Ah, ya lo veo Ahí está Ahí está Ahí está el chupaberga Ah, ya lo veo Lo vemos al fondo Apenas se asomó Me mató, boludo Hijo de puta Son pro Porque están Todo el día Haciendo estos, boludo Va a pegar la vuelta Sin dudas Sí, sí Es que te van a rodear, boludo Sí Yo iría para atrás tuyo Por eso yo quería Volver al barrio Porque No, se me encasquilló El Mosin Yo no puedo creer, boludo Y no puedo cambiar de arma, ¿eh? No puedo cambiar de arma Me estás cargando, boludo Ah, no, no Joder, re mil Puta Destrozado el Mosin, boludo ¿En serio? Ah, guay Espero que no me escuche Claro, campeó el cuerpo mío, boludo Sí, el problema es que no tengo El cuerpo no es El tuyo estaba allá adelante Nunca lo pude ver Cuando estaba corriendo Por el medio del campo, boludo ¡Guau! ¡Guau! La cantidad de balas Que le pegué a ese pibe Él me pegó una Y me mató, boludo Con el Ford en el cuerpo Y él... No entendí qué pasó ¿Y no murió? No Eran dos ¡Guau! ¡Guau!